Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA Ultimate Team Si señores, este día vamos a tener un nuevo partido por las temporadas online Estamos a tan solo 5 puntos de avanzar a la siguiente división, ya estamos muy cerca de la cuarta Y bueno, hoy vamos a seleccionar un nuevo equipo Pues, no sé, antes habíamos jugado con Portugal, también hemos utilizado... Si no estoy mal, fue el equipo inglés Bueno, no, vamos a jugar el día de hoy con la selección Colombia Hace mucho que no lo utilizamos y apenas llevamos un partido con ellos Creo que esta semana va a ser de selecciones Vamos a jugar con selecciones y aparte de eso tal vez pueda conformar un nuevo equipo Entonces, vamos a mirar, tenemos a nuestro equipo Estos son los que he venido utilizando, he leído sus comentarios Me piden que contrate, bueno, Teófilo ya lo tengo Pero me ha pedido que contrate a un jugador Vamos a mirar este van cuánto tiene valoración 69, 88 de ritmo, sin duda es mejor este castillo Sí, es mejor castillo Todos están en buen estado físico Pero vamos a contratar a un nuevo lateral derecho Que ustedes me lo han recomendado Y dicen que es bastante bueno, ¿no? Es de Colombia, sí señores Y su nombre empieza por A A ver cuál es Luego le sigue la R Luego le sigue la I Sí señores, ya deben saber quién es Y es Santiago Arias Hoy vamos a contratar a Santiago Arias Para reforzar lo que sería la punta derecha en la defensa Y pues vamos a ver cuántas monedas vale Es un jugador de plata, como pueden ver De una carta esta de plata Lo bueno es que Arias tiene 87 de ritmo Tal vez en defensa no vaya muy bien Pero me parece que está bastante bien en cuanto a ritmo y a físico En regate, pues Pues regular, regular Bueno, vamos a contratar a este que vale 3000 monedas Tiene... está un poco cansado, ¿no? Vamos a mirar por acá otro, mire, por lo menos este vale 4000 monedas Creo que ese es el precio, ¿no? Entre 3000 y 4000 monedas Dependiendo de la cantidad de contratos que tenga Por lo menos este vale... No, este vale 3200 Vamos con este, 11 contratos Tiene... comprar ahora, ahí está Y le vamos a aplicar una carta de mejora Vamos a seguir... no, así nada Seguir buscando, bueno Vamos a aplicarle una carta de mejora Para poderle aplicar lo que sería un nuevo estilo de química Ya puede hacer que le suba un poco en cuanto a barría Tal vez velocidad, defensa Eso ya lo miremos a continuación ¿Qué vamos a hacer acá al cambio? En la delantera, por supuesto, el día de hoy iría Radave, Falcado García Acompañado de Víctor Chetado Víctor Ibarbo Vamos a sacar aquí a Casio Que ese jugador no debería estar ahí Le vamos aquí a cambiar al jugador Le vamos a buscar en nuestro club ¿Y dónde estás? Jugador Arias Colombiano de la selección Colombia Es un jugador de plata, ¿verdad? Sí Debe estar por acá Aquí está, Santiago Arias Mucho mejor que este Sork, alemán Bueno, ahí está Lo ponemos en nuestra plantilla Tenemos una calificación de 77 en nuestro equipo Y una química del 100% Vamos a mirar Sin duda estoy en este momento Estoy aquí descansando los jugadores mexicanos Para jugar el siguiente partido, ¿no? Sin duda que... En esta división donde estoy Que es en la quinta división No nos van a tocar rivales fáciles Por lo que... Esperemos que el Handicap nos ayude Ah, bueno Íbamos a hacer lo que íbamos a hacer Que era aplicarle la carta de química a Arias Para que tenga todo nuestro... Perdón, ya estoy un poco afónico Es que estos días está un poco malo la garganta Le vamos a aplicar lo que es la carta de química a Arias Para que... Quede súper chetado Aquí está Le vamos a aplicar consumible Y le damos aquí donde dice Estilos de química Bueno, para defensas tenemos Vamos a mirar Halcón, artista, arquitecto Dinámico, maestro Guardián Podría ser este Le sube en regata y defensa No Sin duda lo que necesitamos subirle Es algo un poco a la velocidad Creo yo Bueno, pero para defensa Solo tenemos esa Que es guardián Entonces le vamos a poner esa O columna Columna, defensa, físico y pase Vamos a ponerle esta de columna No Guardián Bueno, vamos a ponerle la de guardián Mejor Sí, tenemos todavía tres cartas de esas Y pues con eso Mejoramos un poco más A lo que es Santiago Arias Bueno Creo que todo está listo No vamos a hacer más modificaciones En nuestro equipo El día de hoy Vamos a dejar los jugadores Que tengo en la titular Tal vez podría meter A Teófilo en la delantera No, es que sin duda Yo confío bastante En Ibarbu y Enfalcado Vamos a ver cómo nos va Pues de todas maneras Quedan aquí para los cambios Si hay que hacer Alguna modificación En la segunda parte La haremos Pero amigos Ahí está que hemos encontrado A nuestro rival Viene con el uniforme Nosotros tenemos el del Paris Saint Germain Bueno, también tenemos el de la selección Colombia Ahí está Menos mal Menos mal lo tenía En el segundo uniforme No me acordaba Que yo antes había utilizado El uniforme del Paris Saint Germain Nos vamos a enfrentar Contra un equipo Que tiene 82 de valoración Equipo inglés Viene Diego Cosa en la delantera Es Churle por izquierda William por derecha Un equipo más que todo del Chelsea ¿No? Peter Seix en el arco Dios mío No lo vamos a tener Nada fácil Confiamos en Víctor Ibarbu Y en el Handicap Ay Dios mío Qué partido nos tocan Esto de jugar con selecciones La verdad que es bastante complicado Siempre aquí en la quinta división En adelante Nos van a salir equipos súper chetados Por eso fue que yo con Portugal Perdí Bastante complicado Un equipo que venía con Zlatan Venía Oh oh Que recuperamos Tú tranquilo Santiago Aria Su primer balón En la selección ¿No? Y está aprobándolo El director técnico Osorio No tengo a Pekerman Creo que no aparece en el juego Si alguien sabe Si Pekerman aparece en el juego Me lo podría dejar en los comentarios Porque estoy mirando Y no aparece O sea Pues lo podríamos Lo busqué por nacionalidad argentino Pero no apareció Pekerman Y creo que los técnicos No los podemos buscar por nombre Entonces difícilmente No lo puedo encontrar Pero si alguien sabe Si existe Pekerman Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo lo busco Ahí está amigos Arias Dominamos Oh Qué mal pase amigo Ahí está Excelente Pablito Armero Mi nida Tomala Tú Frey Se va Se va ¿Quién? Oh Falta Contra mi jugador amigo Es que sin duda No puedo yo Tirarme a hacer Jugadas individuales Oh Y entrega mal No sé quién era Era Maranto Maranto Aguántale Aguántale Oh Qué grande Zapata Cristian Ese man me gusta muchísimo Porque Recupera bastante Barones Va bien de cabeza Se va Ramel Que no Se va Ibarbo Ramel Que le está pidiendo Enganche Ibarbo Le va a pegar Un penalty Penalty A favor de Colombia Sí señor Oye Cómo le ha entrado Koscielny Qué jugada La de Víctor Ibarbo Amigos Sobre En Koscielny Se lleva la primera Tarjeta amarilla Y es penalty Muy clara Mira cómo se metía Ya se le iba Se le iba Se le iba Y toma Qué alto Uy yo le entra Nunca ha tocado el balón Koscielny Y es penalty Excelente ¿Quién puede curar? James Rodríguez Ramel Falcao No sin duda El que pide la pelota Es Ramel Falcao Ahí está El público Hace el silencio Ramel Que viene con el primero Ramel Arriba a la derecha Oh Bien Bien Ramel Por el primero Y le da tranquilidad A la selección Colombia Que ahora Pues va a tener que Soportar El ataque Del equipo contrario Excelente Ramel Primer gol 11 minutos Penalty Es que sin duda Era penalty O sea Si iba Ibarbo Si iba Ibarbo solo Se metía Pateaba al arco Y era gol de Ibarbo Pero Ojo 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 Arias A la portero No Ay Ospina Por favor Y Ospina Se me atraviesa Ha sido un gol injusto La defensa se quedó Totalmente dormida Muy bien Mira, mira, mira Mira esa pared Mira Oye Ese balón Dios Cómo le ha ganado En velocidad Y por qué no sale rápido Ospina Lo que parecía Que íbamos a tener controlado Lo perdimos En menos de nada Vamos Cuadrado Es uno de mis jugadores favoritos Míralo Míralo Vamos Cuadraíño Cuadraíño Y la perdimos Contra Schurle Muy bien Muy bien Ojo con Costa Ahí está Tú tranquilo Dice Cristian Zapata Jugamos por el medio Bueno, está un poco lenta la conexión El día de hoy Ahí está amigos Que se reanuda Vamos, vamos Salimos por derecha Ahí está Tú tranquilo Dónde está Aria se fue Aria está muy arriba Ahí en esa posición Debe estar Juan Guillermo Cuadrado Ay Dios mío Qué partido tan complicado El día de hoy O sea Yo espero que me salgan En estos partidos Equipos regulares Porque es mi equipo irregular Ahí se va Fredito Guarín Engancha Ya lo vio por el medio A James Rodríguez James Rodríguez Va para Y va el pase Para Falcao Amigos Oh, oh Tú tranquilo Dice James Ya vimos allá Falcao Rammel Oh No ¿Cómo? ¿Cómo ha tapado? Dios mío ¿Cómo ha tapado Eso Peter? Cés Ha sido Un mano a mano Oh Dios Rammel Que pudo estar El del 2 a 1 Y poner nuevamente El marcador A nuestro favor Vamos Oh Ay, ay Despierta amigo Despierta Bueno, todo tuyo Santi Ahí está Tú tranquilo Dice Santiago Arias Oh Toma Abrimos por aquí Aquí está mi niña Pablito Armero Vamos a ver Va al centro Que no Ahí está William Armero Armero Oh Que se lo ha comido Al centro Se atraviesa Vamos Ganamos Oh Excelente Excelente Armero Ahí Que pide la pelota Vamos Rápido Rápido Ahí está Así que El ataque Inclemente De la selección Colombia Oh Que le queda Oh Que tiro ha sacado Ahí tan débil Amigo Eso debió ir potente Arriba un rincón Ojo con Con Costa Ojo con Costa Grande Creo que era Este El jugador Colombiano que está en México Es que se me olvidan los nombres Ay Dios mío Hay que recuperar la pelota Es que tengo que estar También concentrado Al 100% No puedo cometer un error En la defensa Porque Diego Costa No perdona Y tampoco puedo desaprovechar Las oportunidades Que me quede Oh Que grande Arias Se viene la selección Colombia Ahí está ¿Dónde estás? Oh Que la corta No Me cortaron la pelota Vuelve Vuelve Arias Me gusta Me gusta hasta el momento Arias Hace buena función En la punta Izquierda Y balón Y balón para Ospina La moto Y nadie lo alcanza Bueno Se viene Matik Jugador del Chelsea Ojo con el que se mueve William Armero William Armero William Armero Ah Quedó Totalmente jugado Armero Muy bien Salida rápida Nuevamente a la selección Colombia ¿Dónde está Radabel? Ah Se adelantó mucho La pelota Jugador Vamos Hay que aguantar Ojo con Ojo con Ah Que rechaza Ya está cuadrado No cuadrado Jugué con Arias Es que también la conexión Va un poco mal El día de hoy Uh Que gana Arias No se va Excelente de pecho Arias Que magia Y la pierde Arias Muy bien Nos han cogido mal parados Vamos Uh Que grande Amaranto Hasta el momento Defendemos bien La defensa Muy concentrada Bueno Solo la desconcentración Del gol Que se quedó Un poco pegado Cristian Zapata Ahí está amigo Ya vimos a cuadrado Que prende la moto Si se mete Falcao Se la pongo a la cabeza Si se mete Falcao Se la pongo Que se mete Uh Uh Dios mío Ha pegado en el palo El balón Dios Que cerca Ha pegado El cabezazo Debió Arbo En el palo Amigo Uff Debió Debió Haber entrado Sin duda Debió Haber entrado Ay no ¿Por qué no la juegas Con Uh Uh Pita falta El árbitro Minuto 41 Y es que la hemos tenido La ha tenido falcao Solo contra el portero La ha tenido Víctor Ibarbo También Allá El cabezazo Increíble No sé Cómo no entró Oh Que recupera James Y se va Ibarbo Y se va Ibarbo Oh Muy adelantada la pelota Ay Ibarbo Mi rival se está poniendo nervioso En la defensa Y lo podemos aprovechar ¿No? Qué mal Pudimos haber aprovechado Mejor esa jugada De ataque Creo que se ve La primera parte Minuto 44 Hay que presionar Bueno mi equipo Está un poco atrás Ojo con el que corre Ojo con el que corre Amigos Hay que estar concentrado Ese Diego Coste Es una máquina No lo podemos dejar Totalmente Eso lo vamos James Ahí está Excelente Se va Arrada Tarjeta roja Para Concielny Por favor ¿Quién era? No estaba No era Concielny Era otro jugador Vamos a mirar Entrada Peligrosísima Casi le rompe Y una pierna Ramel Falcao Amigos Muy bien Cuatro minutos De reposición Lo bueno Lo bueno es que Hemos tenido muchos remates Por parte de mi rival A Ospina Pero sin duda Remate que hagan Es totalmente Peligroso Porque Ospina No se caracteriza En el FIFA Por ser un buen portero Uy Ramel Uy Cuadrado Oye Cuadrado ¿Cómo no bajas Esa pelota amigo? Ay Cuadrado Por favor Que mal control del balón Y Falcao ¿Cómo no gana ahí de cabeza? Y se supone que Falcao Es uno de los delanteros Que mejor cabecea ahí Nunca gana Siempre le manda un centro A Ramel Y nunca lo está ganando Bueno vamos a ver ¿Podría venirse Teófilo? No Es que Teófilo Puede ser un buen jugador Pero aquí en el FIFA Es fatal Oh oh A Cuadrado el centro Ramel Uy Sin duda El fuerte de Colombia En estos momentos Es enviar centros Desborde con Juan Guillermo Cuadrado Que es uno de los rápidos Y los cabezazos De mi jugador Ay no Muy atrás Tómalas tú Arias Eso Tómalas Esa la devuelvo Ah Ahí está Oh que grande Que grande Ese voltear Mero mini Ay Amigos Ay amigos Donde ese balón pase Sin duda Que podría haber terminado adentro Oh Tómala Ahí está por el medio La pie James James para Y Barbo Y Barbo Ramel Oh Si señores Y Ramel Que pobre segundo Que jugada Como se une James Rodríguez Como se une Víctor Y Barbo Y le da Uf Tranquilidad Al partido Muy pocos Hinchas El día de hoy Están acompañando A la selección Colombia Por supuesto Estamos de visitantes Y se pregunta Peter Seis Que como dejaron Totalmente solo A Ramel Mira como se cruza Excelente Estaba habilitado Pase al vacío Y Ramel Facao Que define como sabe Por un lado Bueno Ahora a intentar Mantener el marcador Es lo más complicado Hace un momento Metimos el gol Y en menos de un minuto Nos empataron Vamos No hay que dejarlos Hasta el momento La selección Colombia Defiende bien Y presiona bien Ojo Ojo Uf Que grande Que grande Vamos Salida rápida nuevamente Está jugado El equipo contrario Ya vimos a Víctor Víctor chetado Ay Amigos Ahí está Se va Arbitro Salió Vamos Juan Guillermo Uf 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 No Está Está fuera de lugar Amigos Están fuera de lugar Bien Bien Mi rival se está desesperando Está tocando bastante rápido Y nosotros estamos aprovechando Para recuperar la pelota Ahí está Amigos Que se equivoca Mi rival Han tumbado Han tumbado Falcao Amigos Oh Buen tiro libre Que Y pita Tiro Oh si Es a favor nuestro El tiro libre Y es James Rodríguez Amigos Donde meto un gol De aquí Donde meto un gol De aquí Oh En el palo Dios Mijo Ay A donde le pegas Quien eras Cristian Zapata Sin duda Oye Como ha cobrado De bien Ese tiro libre James Rodríguez Y que ha pegado En el palo Amigos Ahí Con otro gol Más Aseguramos Y teníamos Pues la seguridad De que Para lo que Queda de partido No tuviéramos No tuviéramos Problemas Tu tranquilo Que sale La defensa Equivocan Que grande Cristian Zapata La que nos ha salvado Ahí Que partido Nos tocan Amigos Que partidos Tan emocionantes Ahí va Juan Guillermo Cuadrado Que pisa freno Que engancha uno Que no Que por este lado Y que área va Y se mueve Falcao Que no Que pisa freno Oh falta Falta Arbitro Ay Arbitro La han quitado Suciamente Muy bien Tomala Tomala tu amigo Toma que te la devuelvo Se va cuadrado Se va cuadrado Se va cuadrado Oh me cansó Otra vez Tomala tu cuadrado Excelente La selección Colombia Se anima Comienza el toque toque Y entregamos mal Ahora a defendernos Oh se fue Tengo que tener Tengo que tener Bien marcado Allá A Diego Costa Dios mío Que miedo le tengo Como les digo No confío No no Fuera de lugar Arbitro Uff Amigos Minuto 65 Fuera de lugar Bueno vamos a mirar No No me desespero Juego por la izquierda Tomala tu Pablito Armero Menea Donde esta este castillo Bastante ágil Bastante rápido Vamos a ver Y ya lo vi Barbo Pase al vacío No no va a llegar nunca No va a llegar nunca Peter 6 Sin duda hay que mantener El balón lejos De nuestra portería Y lejos de Diego Costa Jugador más peligroso De el equipo contrario Van a buscar seguramente Miralo allá va Que corre Y que grande Zapata Está anticipando Como siempre La pelota Y se va cuadrado Amigos Donde está Rada Me empuja Arbitro Me empuja Arbitro Bueno Frey Warin Tampoco ha aparecido Mucho en el partido El día de hoy Toma que vamos por el medio Ahí está Que trae vuelvo Excelente Arias Oye la defensa Está portando De maravilla El día de hoy Se va Ramell Ay no Demoró Un segundo Un segundo más rápido Y seguramente Que Falcao Queda habilitado Y estaba solo Falcao Por una milésima de segundo O sea El pase hubiera sido Un poco más Más rápido Vamos Ojo con Ojo con Oh Que me empuja Arbitro Me está atravesando La pierna Tomala tú Se juntan los que saben James Rodríguez Barramelli Oye árbitro No se puede estar más Bueno tarjeta roja Para Key Hill Si señores Se la merecía Ya lleva dos faltas Así a James Rodríguez Es que La jugada Era un contragolpe ¿No? Y el árbitro al final Terminó cortándola No sé por qué Bueno por sacar La tarjeta roja Seguramente Ahí está amigos Abrimos allá Con quién Con Víctor Y Barbo Que debería estar De Ah Del centro delantero Vamos que ganamos equipo Oh 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 Salía del equipo contrario Hay que aprovechar ahora Que tiene un jugador menos No me la pertenería Si me meten un gol Oh Que grande Que grande Oh Que sucio Que jugada La que ha hecho Ramel Falcao Se viene otra amarilla Por favor Para Key Hill Tarjeta roja Para Key Hill Al final Mi rival Pues Se ha Llevado ya Dos rojas ¿No? Es que ha acudido Al juego sucio Mira mira la jugada Que hace Falcao Mira mira Oh Por el medio De túnel Y como Oh Dios mío Cájese de nunca Ramel Falcao Que partidos Nos tocan Ahí está Ramel Falcao Reclama Oh Le queda aquí Al dueño de la pelota Para James Rodríguez Oh Cerca Cerca Pero no tan cerca Como el tiro anterior Excelente James Rodríguez ahí Con la pelota Para Por supuesto Por supuesto En el Real Madrid No es que le dejen Muchos balones Porque Todos los cobra Cristiano Ronaldo Vamos a mirar Mi rival tal vez va a hacer Algunos cambios O tal vez va a abandonar Bueno Al final Ha abandonado Mi rival No permitió Que el partido Terminara Lástima Porque había sido Un buen encuentro La verdad Ramel Falcao Figura de partido Dos goles 8.8 De valoración El equipo Y mi rival Se llevó dos rojas Y el mejor jugador Fue Peter Sech Está utilizando La formación Que creo que utiliza El Chelsea Es una formación Que la verdad Deja muy solo A Diego Costa No me gusta Para nada Esa formación Bueno amigos Aquí llegamos Al final del partido Victoria Agónica De la selección Colombia Mi rival Cometió varios errores Y nosotros No los desaprovechamos La verdad No esperaba Que nos fuera tan bien El día de hoy Tenemos ya 14 puntos Nos quedan Solo 3 partidos Vamos a ver Si podemos Avanzar Y llegar al título Si creo que Si ganamos Los 3 partidos Que quedan Sin duda Nos llevaríamos el título Bueno amigos Aquí abajo En la descripción Van a tener La página Para comprar monedas A un bajo precio Utilicen el código Descuento SGP Para que obtengan El 5% de descuento En las monedas Que compren También está el tutorial Por si no saben Cómo comprar Y bueno Que consejos Me tienen Para la selección Colombia No sé Que jugador Podríamos contratar Para terminar De reforzar Nuestra poderosa Selección Colombia Este no sé Aún no sé Que jugador Puedo poner aquí Por Castillo Es que Castillo Sin duda No es jugador De la selección Colombia Pero es rápido Es lo que me gusta 91 de ritmo Bueno amigos Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!